2019 se va sin que su gobierno gobierne y sin que se haya tomado ninguna decisión relevante en Cantabria mientras la inercia positiva de las políticas del Partido Popular se acaba. El gobierno lleva más de tres meses de vacaciones y viviendo volcado en la propaganda y en la ocultación mientras Cantabria se va paralizando poco a poco. 100 días de pasividad, 100 días de inacción, 100 días sin iniciativa política mientras todo empeora. Ni una sola medida en beneficio de Cantabria y de los cántabos. Inacción y falta de iniciativa mientras todo empeora y nula reivindicación ante el gobierno de la nación porque el gobierno de Cantabria ha estado y está entregado a Pedro Sánchez.